os vuelve gente como están todos les saludo hacia el vídeo y primero que nada quiero decirles que en la plataforma donde estamos haciendo directos diarios que se llama trobo ya lanzaron la aplicación oficialmente en la play store y en la app store para que vayan y lo descarguen les dejaré los links en la descripción y también le dejaré el link de mi página de trobo para que me vayan y me sigan y me apoyen para que no se pierdan directos diarios chicos pero si lo vemos allá en el vídeo y vamos a regresar derechito sus por de cadera no se quiera un amigo un bañero pero era un enemigo hola rica doble no lo dejé una boleta pero lo que tiene es dar más que no tiene tanto daño pero todavía vamos a intentar rifar con ella no se me quitó de apuntar ahí porque qué pasó pero bueno vamos vamos a ayudarles a capturar la vez casi siempre me pasa lo mismo loco estoy apuntando y se desapunta no miraba nada loco todos tienen mp5 lo que yo lo que tiene que cualquier otro su fusil lo va a chingar pero vamos a rifar marca doble a la vez no pero capturamos la vez ahora sí estamos rifando ahora de serles es contra por a vamos a sacar esto a la vez no más como a 5 ahí loco ok what the fuck y me veo con el lag y no es el lag de ver esto super horrible este lag uy no se como no me mato nooo por espaldas pero tenemos 22 bajitas nada por ahí me quedan los capturar la vez me quedan los capturar la vez y así me matan nooo vamos vamos que se puede esta primera ronda ya la vamos a ganar chicos la tenemos bien segura buena chicos ganamos la primera ronda muy bien se la rifó mi equipo excelente y mata rápido solo a 5 metros dice es que de cuarta distancia no más uy que rica doble buenísima que traemos la vez si para el que ricos contra le estamos pegando loco uy que mató casi tenemos 30 bajitas estamos rifando machín vamos a llamar esto nooo la doble lo vamos a llamar el mátalo nooo le falle a loco llevan ahí que tenía con la con la de night leader pero no pasa nada nada por aquí muerto una buena buena no no bien tira aquí arriba venga está corregiendo uno no se mi aim con esta arma está horrible no la roban la roban de nuevo y lo matan y al otro lado lo pude matar que tuve la mala suerte allí con tantas bajas nos damos a 20 puntitos de ganar la partida a ver si lo podemos tumbar unas 40 bajitas bien costa nada más la arma pero si que si tuviera un poquito más daño y rifara bastante mejor y veo que estaba atrás de la pared quiero sacar a las 40 no me voy a poder pero si chicos nos la rifamos con la chipcom está bastante buena pero de cerca de distancia nada más bien si no me voy a matar y no la vida y la y la desgraciada la mina la siguiente no la granada está yendo super mal por aquí ya tenemos la zona bien corta la verga bien matemos la nada por aquí uy tocadísimo me jodió la verdad pero yo ahí vi claro que yo tienes spawns no tiene escopeta tomame loco no tiene escopeta por espaldas no ya sabía que iba a estar muerto loco pero bueno intentamos spawns y la zona y que si grabamos la partida no hay tanta acción la partida pero muchas asistencias pero por aquí vamos a ir a la siguiente zona vamos a ir a la siguiente zona los hostiles han capturado el punto difícil pero por aquí te mire vamos a ir a la escopeta entra 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 no lo pude matar no es que esta gente anda detrás hija loco necesitamos esa zona que llueve muy bien vamos a ayudarle la doble ok vamos a ir a la siguiente el cabo de esa ya se va a acabar uy rica doble nos mandamos de su maquinera de guerra debe estar pero super encabronado entran 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 así la ganamos aquí creo que se está poniendo buena esta partida la doble oh what the fuck super laggy super super laggy eso que me pegó vamos en defender aquí esta partida la ganamos muy bien chicos nos la rifamos hola chicos excelente trabajo a mi equipo también que se la rifó buenas GG's x perdón Gracias.